Buenos días, un saludo para todo San Juan, que se encuentra en, bueno es de Durango, no sé de qué parte radica acá para los Estados Unidos, pero para todos ellos, cómo no, de parte de sus amigos del grupo Libertad y Juan Cortés, vamos a mandarle esta bonita canción, a ver qué le parece a mi compad Arturo, yo lo bendigo y abrazos. Gracias. Se acabó nuestro tiempo de querernos, se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Y yo te rio pues partir, yo no voy a detenerte. Los amores, toda la fuerza, yo también. Me la pasan, me levanto todo el tiempo. Cargare un canario sobre mi sombra, no voy a detenerte. de mi pasado Pero no regresen nunca Sostengamos este acuerdo De aludir a extrañar mi cariño No pones en tu libro de recuerdo ¡Y eso! Esta vez yo no voy a detenerte Y a buscar lo que creas Que no te he dado Cargaré con suanidad sobre mi cámara Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regresen nunca Sostengamos este acuerdo De aludir a extrañar Mi cariño Solo pones en tu libro de recuerdo ¡Eso!